Hola chicos, bienvenidos al canal de MIG VLC Hoy os voy a hacer un pequeño video log de algo que me ha impresionado Básicamente cuando he visto las analíticas de Youtube de mi canal Y ha sido algo negativo, sinceramente No me esperaba que tuviera tantos no me gusta Entonces hago este, voy a hacerlo muy breve La gente que dais no me gusta, me gustaría que me dijerais el porqué Es muy fácil darle al botoncito y ya está Si, yo no lo hago, yo cuando veo un video no me gusta de algún Youtuber famoso Pues simplemente cierro, pestañita, le doy el view que tiene y ya está Pero si le dais no me gusta, comprender que yo tengo pocos suscriptores Entonces me gustaría que me dijerais en que fallo Más que nada para mejorar, mejorar la calidad del canal Mejorar lo que es la interacción con vosotros Y hacerlo lo mejor posible Tenéis que entender que nadie nace sabiendo Y yo soy relativamente nuevo en esto Entonces tenéis que entender que puedo cometer fallos Soy una persona, ¿vale? Y soy una persona nueva, como he dicho hace nada Entonces tendré fallos Y seguramente estos fallos son los que me penalizan en cuanto a no me gustas Decídmelo por favor No os voy a tachar ni os voy a bloquear Evidentemente no voy a tampoco quitar el botón de no me gusta Porque el botón yo considero que es una herramienta fundamental Para que la persona que en este caso hace el video Que soy yo Sepa si gusta o no gusta Pero si tiene una base fundamentada ¿Vale? Que es lo importante Si os dais cuenta yo tenía una progresión muy grande Cuando empecé Pues yo en el video era muy Pues no sabía que hacer No sabía gesticular No sabía mirar a la cámara Poco a poco se va cogiendo práctica ¿Vale? Y esto es algo que se aprende haciendo videos Entonces espero que Mejorar con el tiempo evidentemente Mejorar las ediciones de video Que tengáis videos más rápidos Y nada Simplemente quiero eso Que si la esa no me gusta Por lo menos decidme Pues mira no me ha gustado Porque la cam está en una posición Que no corresponde O no me gusta porque la luz que te da Te da la cara Y no me gusta verte la cara Son críticas constructivas para el canal Y para que en un futuro Mejoremos Crezcamos Y tengamos mejor contenido Y seamos un canal bueno Un canal para todos los públicos ¿Vale? Dicho esto Lo vamos a dejar por aquí Simplemente era eso Que interaccionéis un poquito más conmigo Nada más No pensaba que D.Light Fuera a tener tanta acogida como ha tenido Me gusta Eso sinceramente me gusta Y decir también que mañana Tendréis la segunda parte Más o menos al mediodía De la hora de España Para la gente de Sudamérica Supongo que serán Pues 6-7 horas 8 de retraso Y también continuaré con Udlas ¿Vale? Soma Intentaré que venga mi amigo El amigo este Que os comenté en el capítulo anterior Para que Para que juegue Y graba su reacción Y a ver si conseguimos hacer Un vídeo divertido ¿Vale? Dicho esto No me queda nada más que decir Y espero que Interaccionemos entre Vosotros Yo Y salgan vídeos Que os gusten siempre ¿Vale? Hasta la próxima ¡Gracias!